No nos separemos nunca, porque Jesucristo nos une No es tiempo de mirar atrás, es hora de buscar en tu corazón Las penas y el dolor pronto sanarán Con Cristo somos uno solo, en la unión está la verdad Cristo nos une, a la familia y a la iglesia Cristo nos une, en el Perú somos uno con Dios Cristo nos une Somos el cuerpo de Cristo y su mensaje en cada rincón Vamos a entregar Cristo nos une, a nuestro pueblo en una familia Cristo nos une, Él nos envuelve con su amor